Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir aquí con nosotros en Meganoticias. Mi nombre es Juan Brito y empezamos una edición más de Megadeportes. Pues vámonos rápidamente con la información deportiva. Fíjense que esta jovencita Dulce Garabito Fierro es un talento local en el softball femenil. Esta jovencita que viene de una familia, ahora sí que deportista del softball, su padre Rubén Garabito practicó este deporte, su hermana Abril también Garabito practicó, su mamá también practicó, la señora Beatriz, mejor conocida como la nena, y pues las tres hermanas, las tres hijas son las que juegan en el softball. Y en este caso, pues la más chica, Dulce, pues va a participar en este premundial para fin de mes y pues es un evento muy importante para ella y es la segunda ocasión que asiste a este evento. Ha tenido eventos internacionales, juega en una liga ya en Tucson y le gusta, le encanta este deporte. Vamos a conocer un poquito más de esta jovencita que pues ahí en pocas palabras expresa el sentir por el amor de este deporte que tanto le gusta. ¿De dónde nace el gusto por este deporte? Pues por toda mi familia que me apoya y... ¿Y quiénes juegan? ¿Quiénes juegan en tu familia? ¿Quiénes juegan en tu deporte? Mis dos hermanas y mi papá. ¿Y el bueno tu papá o...? A veces. Oye, ¿es tu hermana? Es mi guía. ¿Uno más lanzador eres? Y primera base. ¿Qué te gusta más? Fiche. Fiche, ¿hay algún entrenamiento? ¿Entrenas con alguien? Con Alan Islava. ¿Y también juegas aquí? ¿Con qué equipo juegas? Con Blackstone también con él. Ah, esto. ¿Y tú cómo lo ves eso? El hecho de que combinar el deporte con la educación, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que está muy bien porque me exigen que entrene y que me... para que me prepare. ¿Has pensado, por ejemplo, bueno, voy a jugar softball, todo lo que pueda, pero has pensado, por ejemplo, pues no sé, quiero ser doctora, ingeniera, licenciada. Quiero ser piloto, me interesa mucho los aviones y todo eso. Eso es todo lo que tenemos por hoy, gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta mañana, que pase muy buenas noches.